Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en Común Poder en Marea, tiene la palabra el señor Domènech Sanpere. No pensaba empezar así, pero después de escuchar al señor Rivera arrogarse prácticamente la representación de los caradanos y de las caradanas en el debate que estamos viviendo, voy a decir una obviedad, pero no propiedad menos cierta. Esta moción de censura cuenta con el apoyo absoluto y con la colaboración absoluta de la candidatura que ganó por dos veces las elecciones generales en Cataluña mientras ustedes quedaban sextos detrás del Partido Popular. Gracias. En este debate real hemos asistido a frases que pasarán a la historia disparate y hemos asistido también a defensas absolutamente delirantes. Después de que la señora Irene Montero les dejara a ustedes una cara de Vito Caroleone, clarísima, después de eso oímos al presidente del Gobierno María Rajoy hablarnos de que no se podía juzgar este Gobierno porque solo tenía siete meses de vida. De hecho, yo voy a decir que eran recién nacidos ustedes. Llegué a pensar que se meterían el chupete para la foto. Es decir, que no se podía... Y que además, es más, que primero no se podía juzgar todos los casos de corrupción que protagonizaba el Partido Popular porque solo tienen siete meses de vida, como si no llevasen gobernando desde 2012. Y no solo eso. Básicamente dijeron algo muy clásico. Olvídense de la corrupción porque hay crecimiento económico. Es decir, olvídense que hemos estado robando sistemáticamente en este país durante años porque no se preocupen ustedes que les vamos a dar trabajo. Trabajo precario, trabajo que después lleva paro, les vamos a dar salarios bajos, pero déjenos robar tranquilos. Es uno de los peores argumentos democráticos que he oído en esta Cámara. No solo eso. Dijeron ustedes que no hay motivos para la moción de censura. Miren, ustedes tienen un problema grave. Un problema gravísimo. Ese problema se llama ilegitimidad de origen. Ustedes gobiernan este país contra la voluntad de los millones de votos que se expresaron para que ustedes no gobernasen. Se gobiernan porque consiguieron doblegar al PSOE en un comité federal y porque Ciudadanos, efectivamente, es meramente una muleta. Pero no gobiernan a partir de la voluntad mayoritaria que se expresó en las urnas. Y esa ilegitimidad de origen tiene un siguiente problema, que es la ilegitimidad de ejercicio. O sea, una vez que ustedes gobiernan sin la voluntad mayoritaria de este país, después vamos a ver cómo gobiernan. Y ayer el señor Mariano Rajoy dijo que esta moción de censura solo se justificaba si había una realidad sostenida, una corrupción sostenida. Lo que está, dijo literalmente, lo que está, solo se justifica esta moción de censura si no se puede solucionar, lo que está muy extendido y no tiene remedio. Mejor definición de ustedes no he encontrado. Ustedes realmente, sus casos de corrupción están muy extendidos y solo tienen un remedio, echarlos de una vez a ustedes de aquí. De hecho, el señor Montoro no se cansa tampoco de decirnos que nosotros hemos venido a este tiempo, que aquí ya lo han solucionado todo, que nos podemos ir tranquilos, porque nosotros venimos de una época de crisis, de indignación, de ira, y que esa época no existe porque ustedes han solucionado los problemas económicos y están creando empleo. Mire, solo dos datos, solo dos datos. El PIB por habitante de 2017 todavía está por debajo del 2007. Pero voy a darle otro dato. Y le voy a dar un dato de un informe de FEDEA, nada sospechoso de izquierdismo, que dice que en diez años de sus políticas han destruido cuarenta años de conquistas sociales. Es decir, que los niveles de desigualdad actualmente están al mismo nivel que los años setenta. Por tanto, señor Montoro, estamos aquí efectivamente para echarlos, para cambiar y no estamos a destiempo. Los que les ha pasado el tiempo desde hace mucho tiempo es a ustedes. Porque ustedes pretenden ser el partido de orden de este país y son el partido de la corrupción, son el partido de la desigualdad, son el partido de la peor crisis de relación entre España y Cataluña desde la transición hasta hoy. Ustedes no son el partido de orden, son el caos encarnado que se mantiene en el poder contra la voluntad de la mayoría de la ciudadanía puramente, para seguir resistiendo, hiperviviendo y extrayendo. Y lo que no se sume desde dentro finalmente viene desde fuera. Nuestra llegada a esta Cámara ha significado que por primera vez hay una agenda social de discusión real en esta Cámara. Si nosotros no estuviéramos aquí, no se hablaría de subir el salario mínimo interprofesional. Si nosotros no estuvimos aquí, no se hablaría de cómo derrogar la ley Mordaza. Nosotros hemos llegado aquí efectivamente ya imponiendo un cambio. Y además tenemos avances. Los militantes del Partido Socialista Obrero Español creo que han hablado clarísimamente. Y esperamos que si no hoy, mañana ustedes mismos impulsen una moción de censura y estaremos ahí. Y si no hoy, sí ya inmediatamente, podamos empezar a hacer un gobierno desde el Congreso, un gobierno desde las mayorías alternativas de este país. Pero también les quiero decir una cosa. Como decía Machado, hoy siempre es todavía. Repiénsense lo que quieren hacer. Podemos echar el Partido Popular hoy, no mañana. Podemos construir un nuevo país hoy, no mañana. Porque esto es el pasado, efectivamente es el pasado. Porque aquí tenemos problemas gravísimos de desigualdad, de corrupción y tenemos un problema gravísimo de crisis territorial. Después de que efectivamente se rompiera el Pacto Territorial Constitucional después de la sentencia de estatuto de 2010, qué responsabilidad absolutamente suya del Gobierno Popular, después de eso en Cataluña hay un anhelo mayoritario. Un anhelo mayoritario para decidir su futuro a partir de un referéndum. ¿Y su respuesta cuál ha sido como partido de Gobierno? 400 procesos judiciales abiertos por aprobar mociones por las banderas o por discursos hechos en instituciones públicas. Toda la mesa del Parlamento de Cataluña imputada. Expulsiones de esta misma Cámara de representantes de esta soberanía nacional que ustedes dicen defensar. 32 leyes aprobadas por el Parlamento de Cataluña bloqueadas por el Tribunal Constitucional. Es más, esto que están haciendo Cataluña ya lo hacen aquí. Esas 32 leyes aprobadas por el Parlamento de Cataluña bloqueadas por el Tribunal Constitucional ya son 28 leyes bloqueadas en este Parlamento por ustedes, por el Gobierno del Partido Popular. Cuando ustedes no tienen mayoría quieren disolver al pueblo, pero el pueblo no se disuelve, les presenta enmiendas a la totalidad, como es esta moción de censura. Y es más, porque la señora vicepresidenta dirá, y ha dicho varias veces, que bueno, ustedes sí que hacen cosas por Cataluña, ustedes sí que invierten, ustedes mientras ese Parlamento se dedica a hacer tal. Hombre, esas 28 leyes bloqueadas significan subida de adquileres, significan nuevas burbujas inmobiliarias. ¿Qué han hecho ustedes por los 400.000 catalanes y catalanas que viven el caos en cercanías? ¿Qué han hecho ustedes en materia de economía, de inversión social? No han hecho prácticamente nada más que bloquear. Cataluña es la única comunidad autónoma de todo el Estado que no tiene el estatuto que votó. La única. De hecho, le recortaron artículos de su estatuto que están aprobados en otros estatutos sin problemas. Por tanto, Cataluña ahora mismo... Pero sobre ello también quiero decir una cosa a los señores del PDK. Es absolutamente incomplensible su postura. Yo ayer no la entendí, usted me la ha intentado contar, pero yo ayer con las explicaciones que dio aquí no la entendí. Es más, puso un ejemplo. Puso el ejemplo de Zapatero, del estatuto. Ese estatuto fue pactado y recortado con un pacto entre el señor Zapatero y el señor Artur Mas contra el gobierno de Cataluña. Es decir, ustedes parece que solo están dispuestos a defender la soberanía de Cataluña cuando gobiernan ustedes. Y cuando no gobiernan ustedes, deciden que no. Abstenerse ante una moción de censura para echar al Partido Popular. Abstenerse ante una moción de censura que defiende la soberanía de Cataluña es abstenerse de Cataluña. Y eso marca probablemente un antes y un después. Y a los compañeros y compañeras de Esquerra Republicana, yo agradecerles por cómo han cogido y han hecho como suya esta moción de censura. Y yo les diría, para hablar en el futuro, incluso demos un paso más. En Cataluña ya hay la posibilidad de una mayoría para construir una Cataluña más justa, más libre y más limpia. Porque debemos reconocer nosotros que el problema de la corrupción extendida no es solo un problema de España. También es un problema de Cataluña. Y esa mayoría la podemos construir más allá de las hojas de ruta. La podemos construir a partir de procesos constituyentes es que acepten que tanto los del sí como los del no comparten algo fundamental. El Estado autonómico está agotado en Cataluña desde hace años y hace falta construir una nueva Cataluña. No dividamos, construyamos juntos fuera de aquello que también es viejo en el Gobierno de Cataluña. Y para acabar, señora Presidenta, los que luchamos, decía el señor Mariano Rajoy que cuanto peor mejor... Bueno, no lo decía muy claro. Pero venía a decir que cuanto peor mejor para nosotros. No tiene ni idea, señor Mariano Rajoy. Nosotros venimos de las plazas, venimos de los CAPs, venimos de los centros sanitarios, venimos de las universidades, venimos de las universidades.